La vida de un paciente es lo más importante para los profesionales que se desarrollan en el ámbito de la salud. Herramientas como la simulación clínica son elementos pedagógicos que marcan enormemente la diferencia a la hora de preparar a quienes enfrentarán más de alguna vez la lucha entre la vida y la muerte, tal como lo explica Marlova Silva, coordinadora de simulación clínica de la Universidad Mayor. Todo alumno de medicina, por ejemplo, o un alumno de enfermería se va a encontrar con un paciente en paro alguna vez en su vida laboral. Entonces yo lo preparo desde la simulación para que él adquiera una serie de competencias listos para atender esa situación. Desde las habilidades técnicas, o sea, cómo punciono, cómo coloco la sonda, lo hago bien, lo hago mal, hasta habilidades más complejas como son la de liderazgo, la de trabajar en equipo, cómo dirijo, separo, cómo doy las indicaciones, cómo muevo el equipo, soy seguro, no soy seguro, miro al paciente a la cara, no lo miro a la cara, soy afectivo con él, lo llamo por su nombre. Ese tipo de cosas que hoy día además marcan la diferencia a la formación en salud. Si bien como herramienta en la enseñanza la simulación se utiliza desde la década del 50 en países como Estados Unidos y Canadá, es desde fines del siglo XX que toma real importancia en el resto del mundo. En Latinoamérica, son Colombia, Brasil y Chile los que han comprobado sus ventajas. La simulación tiene algo muy positivo, que es que permite simular el ser otra profesión. Cuando uno estudia una carrera, es médico toda su profesión, todo su periodo de estudio y es médico toda su vida. Pero nunca uno lo enfrenta a vivir cómo se siente la enfermera trabajando con el médico, cómo se siente el tecnólogo cuando llega una urgencia a hacer una transfusión. Y la simulación también permite eso. Es tanto el beneficio que se puede obtener de este tipo de experiencias, que la Universidad Mayor apuesta a la innovación y planea dar un gran paso en esta materia. La Universidad pretende hacer de aquí a dos a tres años más un hospital simulado. Hospital simulado como tal, con la lógica, la funcionalidad, la complejidad de los pacientes, las especialidades que tiene un hospital, no lo tiene nadie en Latinoamérica hasta el momento. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y diferenciar. ¿Para qué? Para lograr tener una herramienta innovadora, de alta calidad, con tecnologías que apoyen el proceso de aprendizaje del alumno y que lo preparen para ese enfrentamiento real con el paciente.